Comisario Rex Dime quién es Ornella, tú y yo ya no estamos juntos Dime quién es esa estúpida Es una muchachita, la vi Cálmate, es solo una cita de trabajo Dime la verdad ¿Es porque tengo 10 años más que tú, maldito? Ya basta Ahora te vas de aquí ¡Y rápido! ¡Vamos! ¡Vete! Esto no queda aquí ¡Sal de aquí! Juro que esta vez me las pagarás Me has arruinado la vida ¡Me las pagarás! ¡Fuera! ¿Y ahora quién es? Hoy presentamos A pedazos If I see problems I look in your eyes Relax and know that I'm on your side Villas and thieves They better beware Into the plants I'm a bitch My name is Rex I am a stranger to people Rex I'm going out of this world Get the command I'm off to the chase Running, jumping Song of the case Rex No, inspector, nada todavía Hola, buenos días Buenos días, comisario Hola, Monté Sí, yo lo haré ¿Qué tenemos? Giovanni Galardo 41 años Funcionario de correos Separado hace cinco meses Sin hijos Lo liquidaron con dos disparos En el corazón Anoche probablemente Entre las ocho Y las diez En su casa faltan Algunos objetos de valor Parece un robo Que terminó trágicamente Ninguna señal de lucha Ni de fracción Esto ya lo anoté Demos una mirada ¿Y esto? Creo que este ladrón Dispara mejor de lo que roba Dos disparos Apenas unos centímetros Uno del otro Directo al corazón Dada la posición del cuerpo Se diría que a Galardo Lo mataron En cuanto abrió la puerta Sí ¿Hay testigos? Un vecino dijo Haberse cruzado Con un oriental Que salió corriendo Muy rápido Por el portón Pero en estos casos El primer sospechoso Siempre es algún extranjero ¿Encontramos alguna huella? No, huellas no Pero rastros de zapatos deportivos Del número 40 Parece que de una sola persona Número 40 Talla pequeña No indican Si hay que buscar A un hombre O a una mujer ¿Rex? ¿Qué es? Excelente No funciona No, nada Lo llevaré al laboratorio Y veremos si ellos Lo hacen funcionar ¿Es el computador de Galardo? Sí, estaba encendido Anoche estaba trabajando Son asuntos postales Sellos de expedición Asuntos administrativos Trabajaba aquí ¿Sabemos algo más De este Galardo? Lo escucharon discutir Con la ex esposa Ornella Roigigiani Una mujer terriblemente celosa Ocurría a menudo Lo había amenazado Dijo que anoche Después de la discusión Lo dejó aquí Y se había ido sola A dar una vuelta Por la ciudad Monte Tenemos que citarla Ya lo hice Ve a ver si ya llegó Caputo Allí está Hablemos con ella Señora Roigigiani Sí, inspector Allí está la lista Que me pidió Gracias Señora Le presento al comisario Terzani Que le hará Algunas preguntas ¿Cómo está? Ya puse todo En la lista Falta La billetera De mi esposo Tres collares míos Y algunos objetos De valor Está separada ¿Cierto? Sí Desde hace cinco meses ¿Qué tiene que ver Con esto? Sus cosas Aún están aquí Yo Intentaba Convencer a Giovanni De que volviéramos ¿Y él? Él no me daba Grandes esperanzas ¿Es por eso Que lo amenazó? Cuéntame lo que pasó anoche Llegué aquí Como a las ocho Me habré quedado Con él unos Cuarenta minutos ¿Una larga discusión? Escuche Mi marido está muerto Me siento culpable Destruida Y quisiera saber Quién lo mató ¿Usted me puede decir Algo al respecto? Mire señora Roigigiani Esto no funciona De ese modo Aquí las preguntas Las hago yo Y al final de la investigación Tendré a su respuesta Está claro ¿No? Recomencemos Cuénteme ¿Qué fue lo que hizo anoche Después de la pelea? Solo caminé Sin propósito Para descargar la atención En resumen Giovanni Ya no me aguantaba más Pero cuando lo dejé aquí anoche Él estaba bien Yo no lo maté Bien hecho chicos Gracias A usted también Bien El vecino me reiteró Que se trata de un oriental ¿Qué pasó con ese oriental? No lo sé Si lo supiera Dime Monte ¿Qué idea te hiciste De la viuda? De la Roigigiani Bueno El hombre dice Que es una mujer muy bella Pero el policía dice Que es una persona infeliz ¿Rex? ¡Rex! Rex Veamos qué es Está llena de dinero Las joyas Me parece un ladrón extraño Muy bien Rex En el cierre de la mochila Que encontró Rex Había un cabello Que ahora están analizando En el laboratorio Muy bien Rex Bien Rex Si alguien usa un silenciador Y dispara al corazón Con tanta precisión No fue allí para robar Sino para matar Estoy de acuerdo Pero hay que averiguar Quién tenía un motivo Para matar a Galardo No es que haya mucho Que averiguar Porque la ex esposa Tenía un buen motivo pasional Y no tiene ninguna coartada Y además un vecino La oyó amenazar a Galardo Si pero el mismo vecino Vio salir a un oriental Pero si estamos en la zona Del esquilino Podía ser perfectamente El mensajero De un restaurante chino Monte dime ¿Hay telecámaras en esa zona? Si hay una en la esquina No se ve ningún chino Solo se ve pasar A Rukiyan y alterada ¿Lo ve? Si pero jefe Aquí la escena del crimen Habla claro No es un homicidio Cometido por una ex esposa celosa Alguien que dispara De este modo Es alguien de hielo Un asesino profesional Que evita las telecámaras ¿Este es el teléfono Que encontramos? Si es el teléfono De Galardo Escuche jefe Me permití hacer una investigación Y descubrí que las últimas Llamadas importantes Son las de entrada Las recibidas Hechas por la ex esposa En la mañana Después por la noche Hay una de salida Hecha por Galardo A un número reservado De correos Sin respuesta Era ella Que lo estaba acosando Así que Sigamos de cerca A la ex esposa Disculpe La llamada hecha a correos Fue a las 21.02 Un horario extraño ¿No? Tersani Estamos buscando Al asesino De un empleado No quien mató A James Bond Por favor Está claro Que la única pista Concreta y creíble Nos lleva A Rocky Gianni Además Los registros Nos dicen Que cerca de las 17 Ella se encontraba En la zona del homicidio Con eso incluso Podemos suponer Hasta una premeditación Monteroso Que venga aquí Esta tarde Quiero interrogarla Yo personalmente ¿Está claro? Está bien Eso es todo Tenía razón La última llamada De Giovanni Fue dirigida A mi teléfono Por desgracia No me encontró Tuve que ir A la sala de operaciones Por una urgencia De robo de datos personales Señor Loli Dígame A qué área Se dedica Su oficina En particular La oficina De seguridad Supervisa Las expediciones Combate el fraude En línea Garantiza El tráfico De las tarjetas De crédito Y mucho más Roberto Vienen conmigo Es listo Entonces Digamos que Galardo No era el clásico Empleado de correos Que se imagina la gente No Giovanni Era un funcionario Un excelente funcionario Además Tenía responsabilidades Mucho más amplias Venga por aquí Esas responsabilidades Que me mencionó Antes ¿Pueden haber expuesto A Galardo A riesgos internos O externos De correos? Es cierto Que nos ocupamos De asuntos delicados Pero peligrosos Hasta este punto No lo creo Me molesta No serle de más ayuda Por lo demás Antes de entrar En la seguridad Privada Trabajaba en la policía La policía informática Ah Era un policía Así es Entonces somos Los colegas Claro Escucha Terzani Galardo era un funcionario Pero también un gran amigo Yo Ahora tengo una reunión Con la presidencia Pero tengo algo de tiempo Quiero mostrarte una cosa Muy bien Ven Bueno Hasta luego Y gracias Hola Esta es la sala de logística Es el lugar donde Giovanni Amaba pasar la mayor parte De su tiempo Ven Ven Por aquí Desde aquí Él se ocupaba De todas las anomalías Del sistema postal En la práctica Solucionaba problemas Desde la pérdida de paquetes A reclamos sospechosos A veces incluso señalaba A la policía El uso fraudulento De tarjetas de crédito ¿Recuerdas si se estaba Ocupando de algo en particular? Los casos son muchos Y todos un poco particulares Pero es cierto Últimamente lo vi ocupado Sí De un reclamo Era Una señora anciana Dijo en una oficina postal Que había recibido Un paquete Que no había solicitado Lo pagó al recibirlo Y adentro Solamente encontró Unas piezas de cerámica Cerámica Sí ¿Es posible contactar A la anciana? Sí Está bien Quiere decir Que me esperarán En la reunión Ven Te conseguiré la dirección Ah, pero ¿Y qué te esperabas? Una esponja Y diversos sellos Ven, ven ¿Yampiero? Sí Escucha Quiero una dirección Yo no pedí ninguna De esas cosas Se lo dije Al otro cartero ¿A Galardo? Sí Él fue muy amable Dijo que había recibido Otro paquete así Pero yo no sabía Nada de eso Para mí fue algo De Chen Él recibía paquetes Y otras cosas De China ¿Chen? Pues sí La boba de mi cuñada Decidió un día Que yo tenía necesidad De compañía De compañía ¿Y se presentó con Chen? Sí Un estudiante Para hacerme compañía Pero después del asunto Del paquete No he sabido de él ¿Disculpe? ¿Cómo? Desapareció Ni una sola palabra Pero Me quedó una fotografía Tomada en la fiesta De mis 70 años ¿Puedo verla? Sí La tengo en casa Vamos Señora Con calma Esta es Santa María la Mayor Me dijo en el cuarto puesto Un guache Un guache Muy barato Muy barato Un guache Muy barato Un guache Rex Ven Cuesta poco Poco Hola Ni hao Ni hao Ni hao Sí Ni hao ¿Conoces a este hombre? Este de aquí Disculpe No hablo No hablo bien español Ah Este Me dijeron que era tu pariente ¿Mi pariente? Sí No 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 Comprender No Comprender No Comprender Veamos si comprendes esto entonces Yo Policía ¿Ah? Sí 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 Comprender Comprender ¿Dónde está este hombre? Ah El pariente Chen Se llama Chen ¿Dónde está Chen? ¿Dónde está? Él ya Partí Mes pasado Partí ¿Se marchó? ¿Dónde? Porque Grave Luto en su familia Él irse lejos Está bien, gracias Disculpe, disculpe Estamos donde empezamos Vamos Ven ¿Por qué no nos dijo que había estado donde su esposo incluso en la tarde? ¿Por qué continúa mintiendo? ¿Qué está escondiendo? Señora Roquillani Todo ese tiempo en los alrededores, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que tramó? ¿Y cuándo vio otra vez a su esposo? ¿De qué estuvieron hablando? Yo no hablé con él Diga la verdad Yo solamente lo vi ¿Sólo lo vio? Sí, desde afuera Ah Él estaba en la entrada Pero yo me escondí No estaba solo, ¿verdad? Había una mujer Él le acarició la cabeza No quería saber quién era Pero él me dijo Que era solo un asunto de trabajo Pero usted no le creyó Él dijo que se fuera Entonces regresó Y lo mató Yo lo amaba No podría haberlo matado Estaba desesperada Porque lo había visto con esa china ¿Una china? ¿Señora sabe disparar? No ¿Y la medalla que ganó En el tiro al platillo? Hace años Que no he tenido un arma En las manos Se lo juro Usted continúa Mientiendo, señora Me veo obligado A detenerla Hasta que la investigación No resuelva el caso Monteroso Acompáñala, señora Acompáñeme, señora No solo llegó retrasado Solo dijo dos palabras ¿Qué quiere que diga, jefe? Para mí, vamos por mal camino Jefe ¿Sí? Llegó el comisario Terzani Ah, gracias Hola, Marco Hola, Rodolfo Felicitaciones Es magnífico Aquí tenemos bajo control Los ataques informáticos Que llegan de todo el mundo ¿Qué descubriste? Escucha Te hice venir Porque descubrí Que Galardo Se hizo remitir el paquete El paquete ¿Según tú Qué quería hacer? Creo que quería ver Cuál fue la equivocación O devolverlo al remitente ¿De dónde lo enviaron? De Holanda Pero lo verifiqué No tiene ningún remitente Escucha, Rodolfo Debes ayudarme Hay que averiguar Qué estaba buscando Galardo Recuerdo su cara Cuando descubrió Que el holandés no existía Giovanni Estaba siempre en el computador No puedo decirle más Lo estaba desmontando Logró descubrir Que incluso habían llegado Otros paquetes similares Al de la señora Sí, la última vez que lo vi Me dijo que de tanto Mirar fotografías Le había dado dolor de cabeza Pero lo más curioso Es que los paquetes Siempre los había retirado Un chino Con poder Y pasaporte falsos Bien, el computador Está conectado Rodolfo Estoy seguro De que Galardo Descubrió a Arthur Y que aquí adentro Hay rastros Pero ustedes No lo hicieron revisar Sí, pero muy deprisa Necesito un experto Acá como vemos Por ejemplo Esta carpeta Con números de archivos No logro comprender De qué se trata Son libros O documentos Bien, déjame ver Sí, estos son archivos Pero no libros Vengan, vengan Disculpa, Mengoni Hazme un favor Busca estas imágenes En el archivo general Prácticamente es un archivo temporal Que contiene las imágenes De las telecámaras De las oficinas postales Antes de que se destruyan ¿Ven eso? La sigla del código Significa que el mismo galardo Seleccionó Todas las imágenes filmadas En la oficina postal 721 ¿Es esa? Sí Y son todas imágenes del lunes De lunes por la mañana ¿Del lunes? Ajá A la misma hora Mejor ponlas en la pantalla grande ¿Qué fue lo que nos dijo el operador? Que los paquetes Los retiraba siempre un chino Un pasaporte Y papeles falsos Rodolfo Para, detén esa imagen Detente un momento Acércate Acércate más Un poco más Ese es Chen ¿Cómo que está de luto? Ese nunca ha salido de Roma ¿Seguro que es Chen? Para los que no saben Los chinos siempre son iguales Ah, claro Porque tú sí lo sabes A la fuerza Yo vivo solo en medio de chinos El único extranjero allí soy yo Mi lechero es chino El que vende periódicos es chino El dueño del almacén es chino Está bien ¿Qué dijiste? Dueño del almacén ¿Qué dijiste? Porque también hablas chino Ah, no Para aprender chino se necesitan años Pero puedo expresarme como un niño de tres años Pero esas de... ¿Qué dijiste ahora? Pirulines Oye, Bruce Lee Mañana es lunes Así que movámonos Chin, chí Lunes Qué hermoso perro Se parece al de mi cuñado ¿Ah, sí? Sí, sí Es exactamente igual Qué mirada tan atenta tiene Qué hermoso es Muy hermoso ¿Es un macho? No Está castrado Ah, pero no se nota Por supuesto, está castrado Trex, me Me No, no, no. 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 ¡Alto, Chen! ¡Alto! 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 de Galardo fue Chen? No. Llevaba zapato del 43. No corresponde. Pero el ADN del cabello indicó hombre asiático de 30 años. Chen no es el único chino. La situación es muy seria. Tenemos un homicidio sin culpable, un muerto sin identidad y una bomba atómica dando vueltas por Italia. También tenemos esto. Estaba en el bolsillo de Chen. Sin timbre postal. No fue enviada. La tinta está diluida. ¿Y estas flores? Estos son gladiolos rojos. Y esta es una cinta roja de estrangulamiento. Es un mensaje de la mafia china. Una condena de muerte por ejecutar. ¿Una condena? ¿Para quién? Para el remitente. ¿Quién es el remitente? Hicimos un escáner del sobre. Claro que está en muy mal estado. Pero ya estamos acostumbrados. No sabes cuánta gente se equivoca en la dirección. Le preparé el puesto 6. Está bien, gracias. Cuando la dirección es ilegible o incompleta, la desciframos aquí. ¿Cómo? El computador escanea la carta y luego envía sugerencias al operador, basándose en lo que ve. Claro que después se trata de proceder mediante tentativas racionales. Veamos. Con tan poco material, más que tentativas, se necesita un milagro. Ah, ten fe. Mira que los carteros somos bastante listos. Veamos esto. Calle Ariosto. Es la calle donde vivía Galardo. Ponemos su nombre y veamos qué nos dice. Sí. La carta era para Giovanni. Escucha, ¿puedes hacer un intento con la dirección del remitente? Claro. Calle Travieri 40. ¿Te dice algo? Travieri 40. No. Espera. Marco, el nombre es chino. Buenos días. Ni hao. Ni hao. Policía. ¿Son policías? Sí. Aquí tengo una orden de cateo. Por favor. Oh, perdonen. Yo no leo el español. Bope. Bope. Kula y chao. Kula y chao. Buenos días. Ni hao. Mi sobrina. La sobrina. Ya comprendí. Ni chan y chan. Ah, ni chan, ni chan. Dijo que todo está correcto. Oiga, comisario, sinceramente, este lugar no me parece el depósito de una bomba atónica. No, en realidad no. Y como asesinos de Galardo, no la veo ni a ella ni a él. Sí, monteroso. Ya entendí. Sí, vamos adelante. Chicos, revisen la tienda. Bien, comisario. Iré a buscar un poco de té verde que es antioxidante. Permiso. Disculpa. ¿Té verde? ¿Té verde? ¿Té verde? ¿Té verde? ¿Han encontrado algo, chicos? No, no, inspector. Nada todavía. Pasa, pasa, pasa. Siempre atravesándote. Oh. Aquí hago animales. Tradición antigua. Padre, padre de padre. Vendo en toda Italia y también afuera. ¿Y con esto? Hago animales con luz, lámpara. Gusta mucho. Parece todo regular, incluso respecto a los embalsamamientos. ¿Yo puedo llamar a abogado? Hágalo. Sabes que no puedes llamarme. La carga ya salió. ¿Cómo? Atento a lo que dices. Si quieres conservar tu familia, te mandaré un abogado. Sí, sí. Sí, sí. La entendí. Sí, ya sé que entendiste, pero ¿qué dijo? Dijo aquí está la policía italiana. Después dijo sí, sí. Después dijo otra vez sí, sí. Y luego dijo gracias. Interesante. Gente de pocas palabras. Cierto. ¿Y bien? Abogado, venir aquí ahora. ¿Rex? ¿Qué hay allí dentro, Rex? ¿Aquí? ¿Hay algo? ¿Tú buscabas, Ted? Esto es Trilita Monteroso. Chicos, desmontemos todo el lugar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Rex, oye, lo hiciste muy bien. No pueden hacer nada por ahora. ¿Quién es tu jefe? ¿A dónde envían esa cosa? Estamos hablando de una bomba atómica. Hay miles de vidas en peligro. ¿Lo comprendes? Tío, de luego. Es el momento de hablar. ¡Bope! ¿Qué estás diciendo? Meionla. No tiene sentido. Hablas tú, hablo yo. Voyo yo. No lleve a hablar. De Rossi, llévatelo. Te dije que te lo llevaras. ¡Bope! ¡Bope! ¡Vamos! 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 Mi tío es un hombre bueno. Fue la mafia china la que lo convirtió en uno tan despiadado. Pagó para atraer a Italia a toda la familia. ¿Inmigración clandestina? Debía 70.000 euros a la familia Xiong. He oído hablar de ellos. Es una banda de jóvenes sanguinarios. Descubrieron que en China mi tío era un exbelto en explosivos. Le hacían llegar los tlosos de selámica. Los traía uno que se hacía el de amar Chen. Mi tío los montaba y los ponía dentro de los animales embalsamados. Lo utilizaban para ensamblar las armas que llegaban en paquetes postales. Escucha, ¿quién es el jefe de la operación? Se hace llamar el dragón. Nunca lo he visto. ¿Quién es Xiaojun? Soy yo. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tu tío te llama Bope? Bope en chino significa tesoro. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo la escribí y estas flores son para mí. Debo molirla estrangulada porque he traicionado. ¿Traicionado? Le pedí ayuda a un occidental. Este es el último que ha llegado. Shenishi y el de la semana pasada. Se perdió. La vieja echó todo a perder. Ahora, dígame qué debo decirle al dragón. Yo hice el trozo perdido. Con esto estará completo. Esta tarde vendré a buscar todo. El dragón quisiera conocerte mejor. y dijo el próximo domingo quístete bien. ¿Puedo ayudarle? Sí. Vine aquí por un paquete. Yo hablo poco español. Yo no lo pedí. No comprendo. En realidad yo tampoco. El chino que salió recién trajo tres de estos en los últimos ocho días. Yo lo seguí. ¿Usted de la policía? De correos italianos. Ah. Avisaré a la propia Italia. Lo llamaré. Gracias. Ni pey tú. ¿Tienes miedo? Yo puedo ayudarte. Advertir a la policía. Llámame. Escríbeme una nota para que nos veamos. Ah. Propietaria fuera de Roma. ¿Es posible que usted vuelva mañana? Está bien. Lo escribí. pero no me respondió. Esa carta no le llegó jamás. El otro día fui hasta su casa. Era un hombre bueno. Te siguieron. En cuanto Ornella Roquilliani se fue, lo mataron. Escucha, ¿la carga partió completa? Sí. Sí. tlosos ya están aquí. El plutonio fue letilado a hiel por la tarde. Si partió esta mañana va en viaje. ¿Dónde está oculto? En un pequeño gato. ¿Dónde lo tenían? Ahí. Rex. Ven. Esto, Rex. Porfatea. Más atrás. Un poco más atrás, por favor. Mercilo, Lo necesitamos ahora mismo. Llévensela a la comisaría. Vamos, chicos, rápido. Monte, debemos ir al correo y detener el paquete antes de que salga de Roma. Bien. Rex, ven. Rex. Rex, vamos. Hola. Hola. Gory me lo dijo todo. El paquete debe estar en clasificación. No creo que esté en el avión. Vamos a clasificación. Sí, sí, es por aquí. Aquí. Esta es la clasificación. Rex, encuentro. Es solo un gato. Creo que aquí no hay nada. Entonces, ya lo cargaron en el avión. Vamos al hangar. Seguimos. Ven, Rex. El avión todavía no parte. Tenemos diez minutos. ¿El hangar está lejos? No, no. Ok, prepárate. Rodolfo. ¡Alto! ¡Policía! Monteroso, ve al auto. Yo te cubro. Bien. Bien. ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Monte! ¡Las esposas! ¡Las esposas! Lo logramos, Rex. ¡Las esposas! ¿Me hizo venir para arrestarme otra vez? No. La hice venir porque quería comunicarle personalmente el nombre del asesino de su esposa. ¿Lo encontraron? Sí. Lin Dong Jung, un jefe de la mafia china. ¿Cómo que la mafia china? Bueno, después le explico. Lo atrapamos por los zapatos, número 40, y por el cabello. Además, señora, su esposo no la traicionaba. Gracias. ¿Puedo irme ahora? Sí. No, 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 no. Eh, yo le... le prometí a los chicos una... una cosa totalmente fuera del reglamento, pero... Señora, me daría gran placer que se quedase con nosotros. ¿Pero quedarme? Jefe, la cena está lista. Buenas noches. Permiso. Está bien. Gracias. Nubes de dragón. Son extrañas tus nubes de dragón. Es una receta mía, son a la carbonara. Por favor, prueba. Muy bien. Además, hizo unos rollos especiales solo para Rex. Como te dije, finalmente logramos reunir todas las partes. Hicieron un trabajo excelente. También es mérito tuyo y de galardo. Y dime, ¿qué será de la chica? Ahora está bajo protección. Más adelante veremos cómo ayudarla. Me alegro. Las galletas de la fortuna. Por favor. Jefe. Normales. ¿No son a la carbonara? Claro que no. Bien. Necesitamos al menos dos. Bien. El orgullo lleva al remordimiento. Cierto. Señora. Gracias. Encontrar la paz quiere decir tener un nuevo destino. Me toca a mí, ¿no? Rex, elige, derecha o izquierda. Derecha, está bien. Dice el sabio, la mejor posesión de un hombre es su perro. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.